Mi nombre es Estefany Montoya Rodríguez, soy abogada y actualmente soy voluntaria ONU en el área de protección y estoy asignada a la Oficina de Naciones Unidas para las Migraciones, OIM, en la región Piura, Perú. ¿Cuál es la oportunidad de participar o pertenecer al programa de Naciones Unidas? Desde mi profesión estoy abocada a brindar soporte jurídico y también de acceso a derechos a la población migrante y refugiada, específicamente en prevención de violencia basada en género, prevención de trata de personas y aspectos de regularización migratoria aquí en Perú. Creo que el aprendizaje más significativo ha sido poder conectar con otras realidades, desarrollar mucho más la empatía y la vocación de servicio que como voluntarios de Naciones Unidas es un punto importantísimo y sobre todo transformar pequeños espacios de la vida de las personas que hemos podido atender en los puntos de atención y orientación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!